Sí, diputada Paula. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, presidenta de la Mesa Directiva, a las personas que siguen la transmisión de redes sociales y a los medios de comunicación que nos acompañan. Próximos a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y al 198 aniversario de la erección del Estado de México, me permito compartir el sentir de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, quienes tendremos hoy ya la posibilidad de contar con direcciones de las mujeres en el ámbito municipal, porque segura estoy, encontraremos la unanimidad en el pleno de este Congreso. Como se sabe, según el Foro Económico Mundial en 2018, se estimaba que para cerrar la brecha de género y alcanzar igualdad entre hombres y mujeres faltaban 99.5 años. Después de la pandemia, se plantea un retroceso de hasta 135 años para cerrar dicha brecha. Ahora tendremos la posibilidad de disminuir ese tiempo desde lo local al contar con estas direcciones. Cabe mencionar que desde la normatividad internacional se ha buscado que los Estados implementen acciones a favor de la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia en todos los ámbitos y esferas. Como se establece en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAO y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las cuales promueven la institucionalización de la transversalidad de género para poder alcanzar las metas establecidas referentes a la igualdad sustantiva y erradicación de la violencia. En virtud de ello, se han desplegado esfuerzos a nivel nacional y estatal para armonizar las leyes de acuerdo a los ideales ahí pactados. En alcance a la Agenda Mundial, la Agenda Social del Estado de México debe transformarse y generar las condiciones necesarias para que niñas y mujeres mexiquenses puedan gozar de autonomía física, económica y política. En donde las instancias gubernamentales sean las responsables en planear, ejecutar, coordinar y evaluar las acciones de atención a la mitad de la población. En el Estado de México se ha sido la punta de lanza a través de la generación de acciones de alto impacto para atender la población femenina. Por mencionar algunas, como la creación del Instituto Mexiquense de la Mujer en el año 2000, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el 2016 y la reciente creación de la Secretaría de las Mujeres en el 2020 con el objetivo de erradicar la violencia y generar la construcción de oportunidades igualitarias. Y ahora, a través del estudio y análisis de mesas de trabajo de las Comisiones para la Igualdad de Género que me honran presidir, para las declaraciones de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición que preside mi compañera que me antecedió, la diputada Karina Labastida, y de la legislación y administración municipal, se consideró jurídicamente viable la creación de una dirección que oriente, cuide y promueva los derechos de las mujeres mexiquenses, que teniendo el contacto directo con la problemática que padecen, por el hecho de serlo, por su propio género y con la posibilidad de facilitar así las relaciones entre los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con las proyecciones del COESPO, para el 2022 se estima una población de 17 millones 772 mil 460 habitantes del Estado de México. Su distribución por sexo será de 8 millones 683 mil 82 hombres y 9 millones 89 mil 378 mujeres. Es decir, que el 51.14 por ciento de la población se beneficiará con la creación de las direcciones y paulatinamente institutos municipales de las mujeres, beneficiando a un millón 362 mil 155 niñas en una edad de 0 a 9 años, un millón 433 mil 339 adolescentes de 10 a 19 años, un millón 465 mil 240 jóvenes de 20 a 29 años, tres millones 706 mil 472 adultas de 30 y 59 años y un millón 122 mil 172 adultas mayores. Y sí, las cifras importan y las cifras se tienen que mencionar porque las cifras deben de dejar de doler y ser mencionadas solamente cuando nos falta una más. Como legisladoras y legisladores, resaltamos que esta dirección, dada sus atribuciones y procurando una mayor profesionalización y sensibilización, deberá responder a la realidad social de cada municipio, con la finalidad de promover las condiciones que posibiliten la libertad, la igualdad y la justicia entre mujeres y hombres, la participación de las mujeres en la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo, la erradicación de todos los tipos y formas de violencias y debemos de asegurar la no revictimización. Dentro de sus atribuciones, esta dirección deberá proponer, coordinar y ejecutar las políticas públicas, programas y acciones que aseguren la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres en sus distintas etapas de la vida desde una perspectiva transversal e interseccional. Promover la coordinación y vinculación con otras autoridades de los tres niveles de gobierno e instancias públicas, sociales y privadas. Establecer programas de sensibilización, reeducación, de construcción y capacitación dirigidos a la población en general, así como brindar orientación, atención, asesoramiento y acompañamiento multidisciplinarios. Y en su caso, la canalización correspondiente de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que tengan acercamiento a esta dirección, por mencionar parte de sus funciones. Asimismo, dentro de esta reforma se plantea que la persona que asuma la titularidad de esta dirección deberá contar con título profesional en ciencias sociales o afines y cumplir con las acreditaciones y certificaciones correspondientes, así como cumplir con la 3D3 contra la violencia, asegurando que no tengamos más agresores de violencia familiar, delitos sexuales o personas deudoras alimentarias morosas. Se busca que cada una de las 125 administraciones municipales cuenten con un piso mínimo, siendo esta la dirección de las mujeres y con la posibilidad de que si cuentan con las condiciones puedan elevar sus direcciones a institutos municipales de las mujeres. Esto en congruencia con la progresividad de los derechos y necesidades de las mexiquenses. Las y los legisladores estamos obligadas y obligados a sentar las bases para la igualdad y la atención a todas las mexiquenses, de respaldarlas, sí desde la ley, pero también en la acción y presupuesto de la administración pública, asegurando que se encuentren con instancias dignas, personal capacitado, así como la implementación de programas equiparados que solventen las necesidades de cada municipio. Y es que sí, más de la mitad de la población está cansada de verse solamente impregnada en los discursos. Hoy estamos haciendo realidad que del recurso se tiene que llevar a la acción y de la acción tiene que trascender a la política pública que cumple el objetivo de tener mejores condiciones para las mujeres, para las niñas y para los adolescentes en el Estado de México. Por ello, les hago un llamado respetuoso para que nuestra responsabilidad se impregne de patía, crear estas direcciones permitirá a todas las mexiquenses tener la misma atención en lo individual, para que sea la semilla que inicie una inercia conjunta que nos permita que los esfuerzos sociales, administrativos y presupuestarios por el bienestar, desarrollo y plenitud tengan una representación pública sólida y profesionalizada. Las mexiquenses tenemos el derecho a ser representadas con dignidad para procurar la protección de nuestros derechos de todas nuestras esferas gubernamentales y merecemos que sea con igualdad de trato y oportunidades. Merecemos que las instituciones del Estado promuevan, defiendan, garanticen y protejan los derechos humanos eliminando los esquemas que agudicen, promuevan o profundicen la desigualdad, porque donde impera la desigualdad hay injusticia social y donde hay injusticia siempre habrá violencia. Eliminar la desigualdad debe ser el centro de la agenda de todos aquellos y aquellos que hablemos de justicia social, de esperanza y de bien común. Finalmente, me permito reconocer a mis compañeras y compañeros diputados por sumar a favor de los derechos humanos como única ideología, como único partido y como única bandera. Las mujeres llevamos una lucha de más de 300 años. celebro y aplaudo que en la 61ª legislatura se haya hecho un esfuerzo conjunto para poder materializar hoy una iniciativa que llevará a los 125 municipios una agenda institucional que atenderá a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reafirmamos nuestra responsabilidad y corresponsabilidad para defender los derechos, la integridad y la dignidad de las y los mexiquenses. También aprovecho para agradecer a los equipos técnicos de cada una de las presidencias que tanto trabajaron, que tanto cooperaron y que resistieron el embate de muchas de las opciones y posiciones que se daban desde otras esferas para que esta iniciativa pudiese quedar solamente en el tintero. Reconozco el esfuerzo que hemos hecho en conjunto, desde las distintas expresiones políticas, Morena, Verde, Ecologista, el propio Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, Hoy damos muestra que cuando queremos que las cosas sucedan, si las ponen en manos de las mujeres, van a suceder. Hoy las mujeres damos la cara, representamos, hablamos y movemos la agenda gubernamental por el bien de otras mujeres. Nunca más estarán solas y desde aquí todas las diputadas abrazamos a las millones de mexiquenses con absoluta sororidad. Sea enhorabuena por todas las niñas, mujeres y adolescentes que en algún momento han sufrido alguna situación que les hacen hecho sentir que su desarrollo, las oportunidades o las condiciones para vivir mejor están condicionadas a la voluntad.